Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de cosas de cuidado, de tratamiento y demás y bueno, voy a empezar a enseñaros por dos cositas que compré de Berroche son las dos la misma, está máscara efecto hielo podéis ver ahí, de arándano, 3 minutos, tiene 50 mililitros y compré las dos aprovechando unos capones que había de un 2x1 y me vienen genial y de esta lo que nos dice es dale a tu piel el placer de sentirse fresca y resplandeciente despierta tu piel con esta mascarilla efecto hielo, deliciosamente acidulada con extracto de pulpa de arándanos a mi me va genial y me las, me encanta y las he hecho siempre y luego en Mercadona, compré dos de estas os enseño unos, son estas cera fría en bandas, para especial cara y pequeñas zonas fáciles y rápidas de usar, con acción calmante vienen 12 unidades individuales en packs de 2 como veis son de la marca del iplus cuestan 1 euro cada una y no dice nada especial y se cuestan 1 euro bueno, otra cosa que os enseño es esta crema antricelulitis que he comprado la verdad me hacía falta ya es de Iberrocher como podéis ver, tiene triple acción el café verde que es anticelulítico el té verde que es reductor y la centella que es la filmante os voy a enseñar como es el bote para que lo veáis bote de crema normal trae 150 mililitros creo que lo podréis ver ahí, 150 mililitros y este de normal vale 29,50 y a mi me costó 14,75 con lo cual está genial de precio bueno, os enseño dos cositas más que compré en Iberrocher aprovechando que tenía un cupón de descuento de 4,95 si compraba estas dos cositas una es el shampoo tratamiento reparador sin silicona, sin parabenos y sin colorante especial reparación para cabellos muy secos o dañados yo no lo tengo seco pero sí que lo tengo dañado debido a las mechas trae 300 mililitros el shampoo nos dice que repara tus cabellos muy secos y o dañados gracias a este shampoo y con aceite de jojoba nutritiva procedente de la agricultura biológica alisados, nutridos y más resistentes están flexibles, brillantes infinitamente suaves al tacto está formulado sin silicona para cuidar la fibra capilar sin apelmazarla contiene más de 96% de ingredientes de origen natural y una base lavante de origen vegetal su fórmula es fácilmente biodegradable y eso es este shampoo y otro es el acondicionador reparador sin silicona sin parabenos y sin colorante este en vez de 300 mililitros trae 150 y nos dice algo parecido y os digo las dos cositas por 4,95 y luego también me dieron varias toallitas de estas con olor a colonia una es esta que es de vainilla negra 0,7 mililitros me dieron 5 de estas de evidence también de 0,7 mililitros y luego dos naturales y bueno hasta aquí el vídeo de cositas de cuidado higiene quiero subirlo ya para que no se me acumulen mucho los vídeos ni tengan muchísima duración como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre pues muchísimas gracias por estar ahí